Bueno, finalizado el partido, triunfo de Municipalidad de Avellaneda, dos de las figuras del partido y a la vez autores de los goles, Aron Rolando, Santi Gumán, bueno, arrancamos por Aron a ver buen partido, un primer tiempo bárbaro que le faltó solamente concretar el gol lo que no pudieron en el primero sin el segundo, así que se llevaron una buena victoria Sí, bueno, primero buenas tardes, fue un partido difícil, primer tiempo tomaba muy bien generamos situaciones pero nada, nos faltaba concretar todos los partidos unidos, estaría más de local, estás obligado a ganar pero nada, contento de que después del segundo tiempo se pudo abrir el arco y terminamos ganando Y hablando de abrir el arco, Santi, lo que no pudo por abajo, definiste de cabeza, abriste la cuenta para un partido que creo que los merecimientos lo hicieron, quizás imagino que en el vestuario estarían enojados, como diciendo, hicimos todo, nos faltó ahí concretarla y bueno, lo pudieron definir en el segundo tiempo de buena manera Bueno Javi, no que nada, buenas tardes Un gusto, hola, cruzarte Sí, la verdad que el primer tiempo llegamos mucho Lo importante que no bajoleamos porque no podía entrar la pelota pero en el tercer tiempo Claudio nos dio una indicación que pudimos tener la paciencia que no pudimos tener el primer tiempo y por fin pudo llegar el gol, eso es lo más importante, para seguir ahí arriba y no bajar de este torneo Seguro, un lindo impulso para cerrar y agradeciéndoles, un lindo impulso para seguir de buena manera en el torneo Imagino que también en el entretiempo, y veía ahí que te lamentaba, porque tuviste muchas oportunidades, desequilibraste mucho Encontraron ese callejón por la izquierda, cuando se tiraba con Santi, con la subida también del número 3 y lo tuyo y seguro dirías, me falta el gol, que vino en la segunda etapa, vino de buena manera y ya digo, imagino que en lo personal también contento por el triunfo y por lo tuyo en lo personal Sí, estamos contentos, a ver como te dije antes, todos los partidos son duros son muy difíciles estamos ahí arriba, estamos peleando no se nos puede escapar nada estamos muy cerca de conseguir el objetivo y con respecto al partido, sí, con muy buen ejercicio identificamos dónde estaba el punto débil pudimos desbordar, pudimos llegar, pudimos a situaciones pero bueno, era cuestión de que llegue el momento de que salga el arco y bueno, ganar Chicos, felicitaciones y a disfrutarlo con los compañeros Muchísimas gracias Gracias